Esto es... La... Pase! ¡Qué fuerte dice! Vienes y te vas ¡Fuerte! Vienes y te vas Vienes y te vas ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Y otra vez! ¡Las palmas arriba! ¡Arriba! ¡Cumbaya! ¿Y cómo dice? ¡Bien por un goce! Rebolea, rebolea De esa pantera rebolea la colita La noche entera rebolea, rebolea De esa pantera rebolea pa' los pibes ¿Están escuchando, carajo? ¡Está fuerte, dice! Rebolea, rebolea Rebolea la colita La noche entera rebolea, rebolea De esa pantera rebolea pa' los pibes ¿Están muy despiertas? Seguimos con las palmas Las palmas arriba, paseo ¡Cumbia, vas! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Si tú quieres bailar, me pito pegar Boteando el cumbito, bailando pa' atrás Cambio la vida, vamos a bailar Que todas las pibas van a rebolear ¡Y otra vez! ¡Las palmas arriba! Para Cristian Rodríguez, también a tu saludito ¡Cumbia! Rebolea, rebolea De esa pantera rebolea la colita La noche entera rebolea, rebolea De esa pantera rebolea pa' los pibes ¡Están muy despiertas! Rebolea, rebolea De esa pantera rebolea Las colitas La noche entera rebolea, rebolea De esa pantera rebolea pa' los pibes ¡Están muy despiertas! ¡Buenas noches, pasión! ¡El chiflido de la vagancia de la tribuna, a ver dónde está! ¡Y el grito de las pibas! ¡Las palmas, los pibes, las palmas, las pibas Toco con la base, las palmas arriba Las palmas, los pibes, las palmas, las pibas Toco con la base, las palmas arriba ¡Nos vamos! Me parece que sí, loco, los veo aburrido a todos, ¿eh? Gracias por todo, Paci Chau Allá me llevo el señor de la base Chau, gracias ¡Bombia! 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 clutch es el cabrón de la Обusión? ¿Qué? ¡Bombia! Baila hacia el fin de la roja, para los mujeres se dan y comienza a brujar. ¡Eso dice! La vida se quiere beber. La vida se está de abajo en la pared, abierto despacito de la crea. La palma de los pies, los cantos de pierna, la vida se está de abajo en la pared, abierto de la pierna. ¡Eso dice! La vida se está de abajo en la pared, abierto despacito de la crea. La palma de los pies, los cantos de pierna, la vida se está de abajo en la pared, abierto despacito de la crea. La palma de los pies, los cantos de pierna, la vida se está de abajo en la pared, abierto despacito de la crea. Y las palmas, y las palmas, y las palmas, arriba todo el mundo se dan y comienza a brujar. Así será baila, así será goza, para los mujeres se dan y comienza a brujar. Así será baila, así será goza, para los mujeres se dan y comienza a brujar. Y las palmas, 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 y las palmas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!